Ferdinando Valencia se despide de su hijo Dante en Colima Dante, el hijo de Ferdinando falleció por un cuadro de meningitis. El actor Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman despidieron a su bebé en una iglesia de Comala, Colima. Ayer Ferdinando Valencia, por medio de su cuenta de Instagram, compartió que su bebé falleció después de varias semanas de luchar contra un cuadro de meningitis. El actor utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a Dante e invitó a sus seguidores a rezar por el pequeño. Domingo a las 12 y 50 pm, te despedimos, Dante. Este es mi pueblo, esta es la iglesia que me vio crecer, esta es mi gente y en este espacio te despido, escribió el actor en su cuenta de Instagram. El programa El Gordo y la Flaca publicó un video en donde muestra a Ferdinando llegar a la iglesia con el ataúd de su hijo, y el camino que recorrió para despedirse de Dante junto a su esposa Brenda Kellerman. En el video se puede ver que tanto Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman estaban vestidos de blanco, así como los familiares y amigos de la pareja. Ferdinando Valencia se despide de su hijo Dante en Colima Dante, el hijo de Ferdinando falleció por un cuadro de meningitis. El actor Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman despidieron a su bebé en una iglesia de Comala, Colima. Ayer Ferdinando Valencia, por medio de su cuenta de Instagram, compartió que su bebé falleció después de varias semanas de luchar contra un cuadro de meningitis. El actor utilizó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a Dante e invitó a sus seguidores a rezar por el pequeño. Domingo a las 12 y 50 pm, te despedimos, Dante. Este es mi pueblo, esta es la iglesia que me vio crecer, esta es mi... La iglesia que me vio crecerá, esta es mi pueblo, esta es mi pueblo, esta es mi pueblo, esta es mi pueblo, esta es mi pueblo.